Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, Diputada Ingrid Chemelensky. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público que nos acompaña. El de la voz en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer con lenguaje inclusivo al género femenino, para promover la igualdad de género en la denominación de las personas titulares de los poderes de la Unión y diversas instancias públicas, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos. El lenguaje con sensibilidad de género es el lenguaje que evita el empleo de un sesgo de sexo o género social. Durante muchos años el uso del masculino fue la forma generalizada para referirse a mujeres y hombres ya como norma prescrita por tradición académica y de las instituciones que reglamenta la gramática del idioma castellano como elemento fundamental de la comunicación. En los años recientes han existido importantes transformaciones sociopolíticas y culturales que reclaman el uso del femenino sobre una base de igualdad con el masculino, como un reflejo mismo de la lucha por alcanzar la igualdad de género en todos los aspectos de los aspectos de la sociedad. La presente iniciativa reconoce que el lenguaje está en función de un espacio y un tiempo determinados. Al usar lenguaje no inclusivo se manifiestan asimetrías, desigualdades y brechas entre los sexos que inciden, refuerzan, transforman o reproducen juicios, valores, lógicas, razonamientos, ideologías, prejuicios y costumbres. Por lo tanto, en el campo del lenguaje que se utiliza en las instituciones del Estado es pertinente impulsar los cambios necesarios en favor de la igualdad, la solidaridad, la fraternidad entre las y los integrantes de la sociedad. La presente iniciativa reconoce que uno de los primeros derechos de cualquier persona es el de existir y eso implica el derecho de las mujeres a ser nombradas. Por ello, es pertinente actualizar, conforme a nuestra contemporaneidad, que entiende y reclama la denominación del género femenino y el uso del lenguaje incluyente, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a fin de mitigar la predominancia del lenguaje masculino como genérico para referirse a los géneros. Organismos internacionales, entre los que destaca la ONU Mujeres, sugieren implementar varias estrategias para ser adoptadas para promover la igualdad de género en un documento mediante el lenguaje y al mismo tiempo redactar de manera clara y fluida, preservando los objetivos de comunicación con expresiones neutrales en términos de género. El cambio de la estructura de una frase con el uso de pares femeninos y masculinos y con el uso de barras oblicuas. Así bien, en la presente iniciativa, compañeras y compañeros, se propone reformar el título primero de nuestra Carta Magna, en sus capítulos segundo, tercero y cuarto, para establecer con la técnica de pares femeninos y masculinos, que son mexicanas y mexicanos quienes nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, sustituyendo la referencia genérica de masculino a únicamente los mexicanos, como está redactado actualmente. Asimismo, ahora se establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanas y mexicanos, reúnan ciertos requisitos. También el título tercero, se reforman los capítulos y artículos pertinentes para establecer la referencia a las personas titulares de los poderes de la Unión, quedando que para ser presidenta o presidente de la República se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hija o hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, entre otros. De la misma forma, se establece la referencia de femenino a las diputadas como a diputados y a senadora, como senador, en el caso de los principales encargos de representación popular del Poder Legislativo. La iniciativa establece que la titularidad del Poder Judicial puede ser femenina o masculino, al titular, al señalar, perdón, que se denomina presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso, así como a la referencia femenino y masculino a magistradas o magistrados como integrantes de la misma y hace clara la existencia de juezas y jueces de distrito. También el Consejo de la Judicatura se señala que puede ser integrado por consejeras y consejeros. Desde luego se indica, con lenguaje inclusivo y lenguaje sensible al género, la propuesta de utilizar los pronombres neutros para casos en los que la Constitución refiere a las personas titulares de los poderes de la Unión y otras entidades públicas, como es el caso de la Fiscalía General de la República, estableciendo el genérico de persona titular, modificando con ello el uso predominante del masculino para referirse a importantes puestos y cargos que son ocupados ya por mujeres. Con estas reformas se actualiza el lenguaje institucional que en la vía de los hechos ya se realiza por las personas, lo que coadyuva a visibilizar y a integrar las referencias en femenino de las mujeres en los ámbitos de la vida pública. Con esta reforma se elimina el vacío léxico que había con las referencias predominantemente masculinas, reduciendo las asimetrías en materia de género, actualizando el lenguaje de nuestra Constitución General, fomentando y fortaleciendo desde la cúspide de nuestra normatividad mexicana con sensibilización, respeto, inclusión y visibilización de mujeres y hombres de nuestra sociedad mexicana. Siendo esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena una contribución para que también el lenguaje incluyente llegue a la familia, a la comunidad y a las instituciones escolares y laborales para modificar las mentalidades y las prácticas que discriminan y desfavorecerían a las mujeres, incluyéndolas en los genéricos que por tradición han sido predominantemente masculinos. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de reforma por la que se establece un lenguaje que favorece la igualdad de mujeres y niñas para establecer con perspectiva de equidad de género las referencias en femenino y con lenguaje incluyente para mitigar las actuales designaciones asimétricas androcéntricas predominantes en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para que de estimar lo procedente se apruebe en sus términos. Solicito a la presidencia de la mesa directiva que sea incluido el documento completo en el diario de los debates. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta.